Hola, ¿qué tal? Soy José Enrique González Zamora y estamos otra vez en los enverraderos de la Hexia para ver cómo están evolucionando los cultivos y los principales problemas de plagas y enfermedades que tienen en este momento. Estamos en un cultivo con pepino aquí y con judía ahí. Son dos cultivos de ciclo otoñal en los que, como veis, han crecido ya bastante, se plantaron a finales de septiembre y con esta temperatura se han crecido muchísimo, pero esas temperaturas ahora otoñales, que hasta ahora han sido muy altas, han favorecido diversas plagas. Fundamentalmente, aquí en el pepino hemos tenido un ataque muy fuerte de pulgón a Fisgo City. Este pulgón se ha intentado controlar al principio con algunas sueltas que no tuvieron el éxito deseado y se tuvo que acudir a hacer un tratamiento con piretrinas, piretrinas de origen natural, que la verdad es que han conseguido un efecto estupendo, porque han bajado las poblaciones, prácticamente las han eliminado, aunque aún quedan pulgones. Para precisamente, las piretrinas ya se han volatilizado, han desaparecido del cultivo y ahora lo que vamos a hacer es soltar unos auxiliares que nos acaban de llegar, principalmente momias de Afidius colemani, que están aquí en este botecito. Vamos a soltar también de paso larvas de crisopa, en este cultivo y en algunos otros de aquí de la escuela, para que vayan, digamos, eliminando o alimentándose de los pulgones que han sobrevivido, que ya están empezando a reproducirse. Y algunas otras plagas secundarias, o menos importantes, como hemos visto, algunas moscas blancas, sobre todo de Michiatabaci, y luego veremos que también hay algo de liriomita. Entonces, este Afidius viene en forma de momias. Y las momias, pues normalmente van a tardar unos días en emerger el adulto. Ya había algunas momias aquí en este cultivo de las sueltas anteriores, y también han salido algunos enemigos naturales de forma espontánea, como el que vamos a ver ahora. Os lo voy a enseñar para que veáis. En esta hoja, fijaros, venid aquí conmigo, en esta hoja de pepino, podéis ver la cantidad de pulgones que había, que están todos muertos. Están todos muertos. Pero, fijaos aquí en estas dos larvitas naranjas que yo estoy señalando. Están aquí. Esas son dos larvas, son dos larvas de un cecidómido, que es un díctero, que se llama Afidoletes afidiniza, que es depredador de pulgones. Están ahí porque hay pulgones todavía vivos, y bueno, han aparecido de forma espontánea y están ayudando a controlar los remanentes de la población. Pero les vamos a ayudar, les vamos a ayudar soltando estas momias de Afidius colemanis en unos pequeños expendedores que hemos colocado, me parece que están por aquí, venid conmigo, seguidme, aquí. Estupendo. Veis, hemos colocado estos pequeños recipientes de cartón en distintas partes del invernadero. Y ahora lo que vamos a hacer es soltar estas momias que vienen aquí en un sustrato particular, ¿vale? Las vamos a soltar ahí. Ya los adultos del Afidoletes, perdón, del Afidius colemanis, saldrán por su propio volante. Bueno, pues yo las suelto aquí. ¿Vale? ¿Vale? Y aquí irán saliendo. Voy a soltar algunas más. ¿Vale? Estupendo. Y luego tenemos también el otro problema importante, bueno, importante, menos importante realmente, que es en las judías, pues de este ciclo otoñal es habitual aquí que salga la plaga de Lirioniza, minador de hojas de este cultivo, bueno, y de otras plantas, ¿no? Este también se soltó a algunos parasitoides, sobre todo de Glifus y S.A. y algún efecto, algún, se ha notado cierto control, pero para, digamos, volver a insistir en este control biológico y no tener que hacer ningún tratamiento fitosanitario, pues vamos a volver a soltar adultos, en este caso, adultos de Glifus y S.A.A., que vienen en este botecito, ¿eh? Aquí vienen adultos, ¿eh? Si os fijáis aquí, veréis cómo se están moviendo ahora mismo en la pared, porque, claro, vienen, ahora mismo han llegado, hace calor aquí dentro y están muy activos. Es muy importante, muy importante soltarlos cuanto antes, ¿vale? Entonces, simplemente se van soltando y como son individuos alados, tienen alas, son pequeños y menósteros, pues ellos mismos se van a ir moviendo, se van a ir escapando y yéndose a las distintas, bueno, buscando, realmente lo que van a buscar es alguna larva, alguna galería, donde haya una larva que puedan parasitar, ¿eh? Porque su función es parasitar larvas, en este caso, de minador, ¿eh? De Lidinicio, ¿vale? Entonces tenemos aquí dos botes y lo que hago es ir soltándolos, más o menos donde veo algún foco, pero ellos ya de por sí ya se irán distribuyendo de forma natural. ¿Veis? Si os acercáis, podemos ver aquí, en esta hoja, cómo hay galerías, ¿eh? Veis aquí esas galerías, ¿eh? Donde aquí este tono amarillento indica que hay una larva de minador, viva, ¿eh? Aquí se ve otra galería. Otras, en cambio, están negras, como veis aquí, porque esas negras han sido ya, digamos, parasitadas o muertas por un, seguramente por el mismo, eh, el mismo díglyphus, el mismo adulto, que puede llegar a picarlas con su ovipositor y matarlas. Entonces, bueno, bien, o sea que esto lo voy a dejar aquí y ya continuaremos luego, ¿eh? Porque ya os quería comentar, simplemente, ya el último grupo, que son las larvas de crisopa, ¿eh? Las larvas de crisopa vienen también en un bote con un sustrato que también son como semillitas, cápsulas de semillas, y las larvas vienen ahí, están vivas, claro, y hay que soltarlas rápidamente en el sustrato, o sea, en el sustrato, en la parcela. Donde hay algún foco, sobre todo de pulgones, que aún quedan focos de pulgones, pero como es un depredador muy generalista, estas larvas de crisopa, además de pulgones, pueden alimentarse de otros insectos, por ejemplo, larvas de mosca blanca, ¿eh? Algún insecto que puedan encontrar, por ejemplo, pues, pupas incluso del minador, que puede, que hay algunas por aquí, y cualquier otro insecto que pueda haber, ¿eh? Entonces, esto va a ser lo mismo, ¿eh? Lo vamos a abrir, aquí se ve alguna, porque son muy activas, a ver, si vemos alguna, ya mira, por aquí hay una, ¿eh? Ahí, ahí se ve una, aquí, a ver, aquí, 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 aquí hay una, aquí hay otra, en fin, hay varias ahora mismo, que, bueno, hay que tener cuidado con ellas, bueno, no cuidado, pero simplemente vienen en un sustrato así, tan abundante, porque son, son caníbales, y como se encuentren dos, pues, una atacará a la otra, y una de las dos va a ser comida, ¿eh? Bueno, por eso hay que, hay que llevarlas en estos sustratos, y además hay que soltarlas lo antes posible, que es lo que voy a hacer ahora mismo, ¿eh? Esto se va soltando sobre el sustrato, así también, ¿vale? Con cuidado, así. Así. Y ya está. Y así tendríamos hecha una, pues, una suelta de varios insectos, que nos van a ayudar a controlar las principales plagas que ahora, en el otoño, están todavía permaneciendo. Y ya está. Y ya está.